hola qué tal a todos bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo instructivo de nuestro canal soy Rolando como siempre y hoy les quiero presentar el vídeo de la clase número 3 de cómo aprender a conducir desde cero esta serie la estamos haciendo porque nos han dejado en los comentarios de los vídeos que quisieran un orden para cuando vayan a comenzar a hacer sus prácticas poder guiarse qué hacer primero y qué hacer después en la clase de hoy vamos a abordar el tema de los giros cómo usar las luces intermitente y algunas otras maniobras importantes yo les recomiendo que cuando comiencen a hacer sus prácticas lo primero que deben hacer es siempre enfocarse que la repetición es el único método que te va a dar la habilidad quisiera que me dejes tu sugerencia y me dejes tus comentarios en la descripción del vídeo si tú me sugieres nosotros vamos a hacer nuevos vídeos para el interés de todos regálame una manito arriba o una manito abajo según tu criterio personal del vídeo y así nosotros podemos mejorar nuestro trabajo fue un placer hablar para ustedes yo espero que este vídeo que vamos a hacer de la clase número 3 pueda aclarar tus dudas sobre muchas cosas y te pueda ayudar en tus prácticas nos vemos en un próximo vídeo de nuestro canal y espero que disfruten esta clase hasta la próxima cada vez que vayas a realizar un giro a la derecha o a la izquierda debes colocar tus luces intermitente aprender a doblar es una de las tareas más difíciles que tiene un nuevo conductor el método de repetición va a ser uno de los factores más importantes para ayudarte a que perfecciones los giros lo primero que vamos a hacer es adaptarnos a colocar las luces intermitente o sea esto también va incluido en la práctica no debes poner las luces intermitente en el momento que vayas a girar trata de colocar las luces intermitente una buena distancia antes de tú empezar a operar el timón del automóvil para que no te enredes con el timón bien para colocar las luces intermitente tú debes usar la mano izquierda y de esta manera que yo te estoy enseñando aquí miren para acá vas a usar estos dos dedos para operar la luz intermitente si voy a hablar a la izquierda con estos dos dedos miren bajo la palanca del intermitente para doblar a la izquierda cuando el carro doble a la izquierda inmediatamente la palanca vuelve a su lugar neutral tú no tienes que retirarla y colocarla nuevamente en el lugar de origen ella regresa a su lugar neutral una vez que las gomas estén derecha automáticamente o sea la coloco pero no la retiro si voy a doblar a la derecha igual o hacia arriba usando los dos dedos y sujetando el timón a la misma vez aquí les vuelvo a mostrar y cuando el carro haya terminado de doblar y tú enderezas las gomas ella se retira y vuelve a su lugar de origen tú puedes practicar y hacer este ejercicio con el automóvil parado bajo la palanca intermitente con estos dos dedos y la mano se me queda sujetando también el timón subo el intermitente ves y siempre me quedo sujetando el timón esto sin rodar tú puedes practicarlo te puede relacionar cómo funcionan los intermitentes ves con el carro parado ahora cuando ya esté sobre la marcha que tú vayas a poner los intermitente hay muchas personas en el comienzo que suelta en el timón y agarran la palanca de intermitente para colocarla qué es lo que pasa con esto que como sujetamos tan fuerte el timón en los comienzos la mano que se queda agarrando el timón se queda muy tensa y al soltar para poner los intermitente la mano izquierda entonces hacemos mucha presión y podemos perder el control y salirnos de la carretera yo te sugiero que te acostumbres a poner los intermitentes de este modo es un tip es una sugerencia cuando ya tú tenga experiencia y habilidad no importa que tú sueltes una mano del timón porque no va a pasar que te vayas de la carretera porque bueno ya sabes pero ahora al principio vas a notar que estas cosas te pueden suceder bien ahora vamos a darte algunos consejos para cuando estés en las prácticas y te toque hacer los giros primero tengo que decirte que cuando vayas a hacer los giros no puedes mover el timón rápido ni tampoco hasta que se acaben las vueltas el timón porque si no te vas a salir del carril y no te vas a quedar en el lugar que te debes quedar por tanto cuando vayas a hacer los giros tienes que ir moviendo el timón despacio y mirando al frente para que sepas hacia dónde debes dirigir el automóvil te recomiendo que cuando estés practicando los giros y vayas a operar el timón para doblar trata de mantener las manos bien relajada en el timón si vamos a doblar a la izquierda la mano que va a comenzar empujando en forma de círculo el timón va a ser la mano derecha recuerde que en clases anteriores habíamos tomado el timón como si fuera un reloj para poder tomar un punto de referencia y que la posición correcta para un principiante era poner la mano izquierda en la hora 10 y la mano derecha en la hora 2 como usted lo ve aquí bien cuando la mano derecha empiece a empujar para doblar va a deslizarse desde la hora 2 hasta la hora 10 mientras que la mano izquierda que está acá se debe levantar ligeramente y agarrar en la hora 12 y empujarlo hasta la hora 10 vuelvo y retomo la posición correcta y hago lo mismo mira aquí está el ejemplo yo lo voy a poner en cámara lenta para que usted pueda desempeñar esta práctica y aprenda este movimiento hay personas que te van a decir que las manos no se pueden cruzar eso es un error en ningún examen práctico descalifican a nadie porque usted haga un movimiento parecido a este ahora si cuando usted doble usted se queda agarrada muy fuerte del timón y se queda en esta posición entonces ese sí es un problema que se quedaron las manos cruzadas pero en una posición fija son dos cosas totalmente diferentes otra cosa que no se puede hacer cuando vayas a doblar es mover el timón por pedacito por pequeños pedazos aquí está sujetando el timón muy fuerte y esto es muy propio si te notas que estás haciéndolo de este modo trata de soltar un poquito el timón y hacerlo de una manera más larga y completa como yo le enseñe ahora aquí en este vídeo otra de las recomendaciones que yo le puedo dar a ustedes en esta clase es que siempre cuando estén practicando los giros usen siempre el lado derecho de la carretera tenga en cuenta que la parte derecha es la parte que le toca a usted para circular siempre y cuando la carretera sea de sentidos contrarios como yo puedo identificar si la carretera en la que yo estoy circulando es de sentidos contrario o no bueno una carretera de sentidos contrarios si está pintada correctamente debe tener una línea amarilla en el centro esta línea lo que indica que usted siempre debe estar por la derecha mientras que el lado izquierdo es para los carros que vienen de frente ahora si usted toma una calle o una carretera y lo que está pintado en el centro es una línea blanca sea continua o discontinua entonces usted puede tomar cualquiera de las dos sendas siempre teniendo en cuenta que si se va a cambiar de un carril a otro debe hacer la maniobra correcta para cambiarse de carril colocar sus luces intermitente chequear los espejos y el punto ciego ahora hay una pregunta que ya me han dejado en los comentarios de los vídeos y es que hay veces que están circulando por una carretera que no tiene marcas en el pavimento y el conductor como es nuevo no sabe si es una carretera de sentidos contrario o una carretera o calle de sentido único bueno yo te recomiendo que te quedes siempre en la parte derecha si estás un poco confuso con el tipo de carretera que te encontraste hasta que llegues a la próxima intersección a la próxima parada de stop y te puedas orientar y Gracias por ver el video.